Hoy no quiero practicar contigo Solamente ver cantar conmigo Si más miras que el fruto prohibido Está muy bonito Padre, voy a decirle ¿Cómo podría un ser humano vivir En la soledad? Soledad ¿Sabes qué podría decirle ¿Cómo podría existir? Si ya no está Mi libertad Mi libertad Mi libertad Bien Bien Buscando algo que me lleve Quiero seguir buscando Quiero seguir llorando Y no sentirme mal No sentirme mal No sentirme mal ¿Vale? No sentirme mal Que no se pone al cielo Para respirar Para poder luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pinar sp tarde! ¡Gracias, Pinar spadeando! ¡Gracias! Gracias.